¿Qué tal amigos de Mototerrn? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy vamos a hablar de este aparatito que tanta controversia ha estado generando en redes sociales y preguntas y dudas ¿Y qué es el T-Box? ¿Y para qué funciona? ¿Y de qué se trata? Bueno, este es el T-Box, se los presento Este va conectado directamente a tu motocicleta y te da acceso a todas las funcionalidades que tiene la aplicación de CFMotoRive Pero, si tú descargas la aplicación, quieres darla de alta, pones el BIN de tu motocicleta y te dice BIN inválido Quiere decir que no tienes instalado el T-Box, no lo tienes vinculado a tu chasis, o sea al chasis de tu motocicleta La parte importante de este video es que para poder tener acceso a la aplicación, necesitas el T-Box que esté vinculado por medio del sistema de CFMoto Entonces, cuando este se vende, cuando este se instala, se vincula solamente a tu motocicleta Si tú tienes instalado y montado este en tu motocicleta y lo quieres cambiar a otra o algo, no lo vas a poder hacer Este, a la hora de darse de alta, se vincula directamente al chasis de la motocicleta Si tú lo cambias, si tú lo mueves, si tú lo manipulas, no va a funcionar ¿Qué beneficios te da? Acceso a la aplicación de CFMotoRive Y dentro de la aplicación de CFMotoRive hay varias opciones La primera, tienes obviamente la telemetría y todo el registro GPS, todo lo que hace la computadora Lo tienes ahí en un registro diario, en un registro por viaje Siempre tienes ubicada tu motocicleta vía GPS Podría decirse que es una alarma, pero no es una alarma como tal Porque la alerta que tienes, por ejemplo, tiene acelerómetros Quiere decir que si tú dejas la motocicleta estacionada Puedes configurar qué tanto quieres que detecte movimiento Para que te avise en su momento si la motocicleta la movieron O hicieron alguna maniobra ahí con ella mientras tú la tenías apagada Además, la tienes ubicable siempre en tiempo real en GPS Te guarda todas las rutas que haces, te guarda toda la telemetría Puedes crear cercos electrónicos ¿Qué quiere decir? Tú puedes decir que la motocicleta si la llevas a casa de un primo Si la llevas a un taller, si la llevas a algún lado Y no quieres que la manipulen Tú puedes crear un cerco electrónico Que una vez que la motocicleta sale de ese cerco electrónico Vas a poder hacer ciertas funciones que tú decidas con la motocicleta Este T-Box tiene un costo adicional de $4,000 pesos Sobre el modelo que tú elijas Puede ser 300SR, puede ser 250SR Pero con conectividad Les repito, las únicas que pueden llevar T-Box instalado Son las versiones con conectividad Nuevo mando de control para poder acceder a todas las opciones De configuración De la nueva computadora Que traen la nueva pantalla Y sobre todo Que el modelo termine en 3F O termine con una F ¿Ok? Este caso es una CF300 3F Una versión sin conectividad Que es esta, que es la que ya conocemos No tiene el mando de control Tiene pantalla TFT Tiene ABS Pero No puedes manipular No puedes entrar a la configuración Para utilizar el T-Box Entonces, estas Ahorita en la aplicación No están vigentes La única que pueden dar de alta Ahorita en la aplicación Instalarle el T-Box Y que funcione Son las versiones con conectividad Tanto de 250 NK 250 SR 300 SR 650 NK 650 MT Todos los nuevos modelos Con conectividad Ya soportan el T-Box La verdad creo que no es muy difícil de entender Se los trato de explicar Lo más básico que se puede El que le puedan poner T-Box A tu motocicleta Está sujeto a disponibilidad O sea Que tu dealer Que tu distribuidor Tenga el T-Box Y lo pueda poner En la motocicleta que quieres Eso Chécalo directamente Con tu concesionario Chécalo directamente En tu ciudad Con tu distribuidor Para que sepas Porque hay un tiempo de espera Hay un tiempo de espera Para poder tener el T-Box Para que puedan tenerlo Para poderlo dar de alta O sea No es nada más Que llegues un día Y ya te lo van a tener puesto No Hay un proceso Para pedirlos Hay un proceso Para darlos de alta Hay un proceso Para instalarlos Así que Importante Y tómenlo en cuenta Si van a querer Que su motocicleta Con conectividad Tenga T-Box Es fácil La verdad es que Es muy sencillo Nada más que Mucha gente Ya empezó a preguntar De que Oye Tengo una modelo 2021 ¿Le puedo poner T-Box? No No se puede No se puede Porque el arnés Porque el arnés eléctrico No es el mismo Ya he leído Varios comentarios En internet En YouTube Donde me dicen Oye Pero es que yo Le quité la tapa A la moto Y ahí tiene el espacio Para ponerlo ¿Y por qué no se lo puedo poner? Porque no lo soporta La aplicación Ahorita Las únicas versiones Que están funcionando Que tienen T-Box Son las versiones Con conectividad ¿Por qué algunas tienen el espacio? Pues porque así se fabrican Es el mismo modelo Recuerden Que la 250 SR Y la 300 SR Son En chasis En diseño En carenado Son la misma motocicleta Entonces obviamente No hay piezas Para estas Con T-Box Este sin T-Box Todas se fabrican Las piezas iguales Lo repito Para que quede claro Para que no haya confusiones Modelos Anteriores A 2022 No Soporta T-Box Aunque tengas el espacio La aplicación No lo soporta Y la aplicación ¿Cómo vas a ver? Que mi motocicleta es 21 Por tu número de serie Así de sencillo Entonces Motocicletas anteriores A 2022 No soportan T-Box Y otro detalle importante Respecto al T-Box Que sí quiero Que lo tengan en cuenta Porque para que no haya confusiones Y para que no Andan diciendo cosas Que luego Yo no dije Pero que dicen Que yo dije El T-Box Está sujeto A disponibilidad ¿Qué quiere decir? No todos los dealers Lo tienen disponible Para el momento Que lo quieran ¿Qué hay que hacer? Pedirlo Darlo de alta Instalarlo Es un proceso Esto no es nada más Que llegues un día A la agencia Y lo van a tener Al menos ahorita En esta primera etapa De implementación El T-Box Está sujeto A disponibilidad Si lo quieren Acérquense a su concesionario Hagan el proceso Díganle que lo quieren Pídanlo Y ya Ahí les van a decir Cuando está disponible Yo solo les estoy explicando La parte De cuáles Si llevan Cuáles no llevan Cuáles nunca van a llevar O no van a poder Pero la disponibilidad Depende De cada distribuidor Así que Chequenlo Con su distribuidor Más cercano Donde compraron la moto El proceso Es Directamente Al distribuidor Le dices Oye Quiero un T-Box Investígame Para cuando lo tienes Oye Quiero instalarle El T-Box Tienes aquí Hay tiempos de entrega Chequenlo Con su distribuidor Eso es Directamente Con el distribuidor Y vamos a hacer Un resumen rápido Nada más Para que quede todo claro Que no quiero confusiones Que no quiero que la gente Diga Sé que yo lo vi en internet Y le dije Ya hay gente Que me ha metido En cada problema Por malinterpretar O por malentender Lo que aquí se dijo El primer proceso Es esperar A que tengan disponibles Cada distribuidor Tenga el T-Box Disponible Ok Una vez que ya está disponible Que ya el distribuidor Te confirmó Que si está disponible Entonces Es cuando ya Vas a poder Ya instalado En tu motocicleta Entonces ahora sí Poder acceder A la aplicación Y tener todas las funcionalidades Que tiene la aplicación Que ya se las voy a platicar A detalle Este es nada más Como un aspecto general ¿Cuáles son las motocicletas Que llevan T-Box Y que lo soportan Ahorita? Todas las motocicletas Que tengan conectividad Que quiere decir Que tienen este nuevo Mando de control Y la nueva pantalla Pongo varios ejemplos Nueva 250 NK Soporta T-Box Tiene el nuevo control Y la nueva pantalla Tenemos acá La 650 NK 650 NK Nueva pantalla Mando de control Soporta T-Box Es fácil de entender Creo que no hay mucha complicación Con eso Solo las nuevas versiones Con conectividad Soportan T-Box Pero Sujeto a disponibilidad Lo voy a repetir Hasta que se aburran Porque luego dicen Que yo dije que si había No hay Es sujeto a disponibilidad Tienen que hacer un proceso Para comprarlo Para tenerlo Para activarlo Para instalarlo Y que ya esté funcionando No es algo Inmediato Entonces Importante Sujeto a disponibilidad Del distribuidor ¿Hasta ahí estamos claros? Ok Solo lo soportan Las nuevas versiones Con conectividad Ya escuché Ya leí mensajes De que Oye es que mi moto Es 2021 Y tiene el espacio Para ponerlo Y no sé qué Si La aplicación no lo soporta Aunque lo instales No va a funcionar Porque la aplicación No lo soporta La aplicación Como sabe Que tu motocicleta Es 2021 Por el número de serie Solo hay ciertos números De serie Que son 2022 Con conectividad Los que realmente Van a funcionar En la aplicación Los demás Aunque lo des de alta Aunque lo instales Aunque pudieras conectarlo No los No los reconoce La aplicación Entonces Ahí es un detalle importante Y bueno Este video No era un review No es una explicación Nada más Es como a grandes rasgos Para que no se hagan bolas Con nada Si tienen dudas Ya saben Caja de comentarios Yo personalmente Les contesto Y les aclaro Todas las dudas Pero nada más Es tal cual Como se los dije T-box Solamente disponible Actualmente Con versiones Con conectividad Nada más Apenas está en una fase De implementación En México Solo las versiones Con conectividad Que les repito La manera de saberla Es Nueva pantalla Nuevo mando De control Y que El número De modelo Termina En 3F O en F O con dos letras Miren Si se fijan CF250BF Ok Nueva versión Con conectividad Vamos a la 650NK CF650-7F Ya vieron Todas las versiones Que tienen Conectividad Terminan Con F Solamente Esas Nada más Si tienen dudas Caja de comentarios Yo personalmente Les contesto Obviamente Todo lo que vaya Surgiendo nuevo Sobre el T-box Sobre la instalación Sobre nuevas funciones Ya lo vamos a ir Cubriendo en videos Ya estoy preparando Un material Muy interesante Para que conozcan Más del T-box Para que vean Más De las funcionalidades Y de las cosas Que trae Que la verdad Son muy atractivas Este video Es nada más Para aclarar Cuáles sí Cuáles no Cuáles porque sí Y cuáles porque no Es muy fácil de entender Si no entendieron Pues regresen al principio Vuelvanlo a ver Pero es muy fácil Solo las versiones Con conectividad Que terminan Con dos dígitos Y la letra F Y está sujeto A disponibilidad Repitan conmigo Sujeto A disponibilidad No quiero problemas Dudas Caja de comentario Nos vemos en el próximo video Cuídense Manejen seguros Adiós Manejen seguros Manejen seguros Manejen seguros Manejen seguros